Muy buenos días amigos de Cuadratín, mi nombre es Abraham Hernández, estamos en vivo desde la avenida 5 de febrero, esto a la altura de la colonia Las Américas, sobre carriles laterales en dirección a San Luis Potosí, es que en este punto, personal forense y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues trabajan, luego de que esta mañana fuera localizado el cuerpo de una persona masculina de 25 años de edad, que fue violentamente asesinado con arma blanca, la víctima presentaba múltiples lesiones por arma blanca, y al arribar servicios de emergencia, pues se detectó que ya no contaba con signos vitales, elementos de la policía municipal acordonaron el sitio y dieron información a la Fiscalía General del Estado, en este momento ya han concluido las labores por parte del Servicio Médico Forense, que ya trasladará el cuerpo a la morgue para aplicar la necropsia de rigor, policías de investigación del delito ya realizan las indagatorias correspondientes en cuanto a este lamentable homicidio. La información completamente en vivo, desde 5 de febrero, para todos ustedes aquí a través de Cuadratín Querétaro, les deseo un excelente inicio de domingo, nos vemos la próxima.